¿Qué tal la audiencia de este programa Entre Voces? Estamos por transmitir un concierto que dio inicio a las 7 y ahorita estamos en la Hermana República de Carrillo, pero déjenme mostrarles que nos encontramos con La Bestia, y pues La Bestia viene muy, muy, muy larga, como pueden ver. Ya tenemos varios minutos esperando, pero la audiencia dentro de poco les estaremos transmitiendo este concierto, donde se van a presentar varias, varias bandas. Pues va a estar desde las 7 hasta, bueno, hasta que pasen todas estas bandas que son, este, pues muy reconocidas internacionalmente en esta gira que están realizando algunas bandas. Pero miren, quería mostrarles La Bestia, y, bueno, muy pocos, este, trenes, ya nada más los que nos quedan en México, cargueros. Y miren, no termina, ya tenemos más o menos aquí unos 7, 10 minutos esperando. Y miren, pues sigue, sigue este, este interminable. Ah, bueno, pues ya, ya nos permitieron el paso. Bueno, audiencia, entonces nos vemos en unos momentos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.